La ciencia abierta es el conjunto de prácticas que permite que los conocimientos científicos estén disponibles, accesibles y sean reutilizables. La Comisión Europea establece la ciencia abierta como estándar de trabajo en programas de innovación e investigación. En España, la nueva ley de la ciencia ahonda en estos objetivos, reconociendo el valor de la misma como bien común y promoviendo iniciativas orientadas a facilitar el libre acceso a los datos generados por la investigación. En el Instituto de Investigación Sanitaria Fundación Jiménez Díaz, contamos con una política de ciencia abierta desde 2019. El objetivo principal de esta iniciativa es promover la práctica de la ciencia abierta en el Instituto de la Fundación Jiménez Díaz, enfocado específicamente en los datos ómicos. Para ello, hemos desarrollado una serie de objetivos específicos como son establecer políticas y procedimientos que recojan el manejo, la curación y la diseminación de los datos ómicos. En segundo lugar, potenciar la transparencia de los proyectos de investigación que producen estos datos ómicos y facilitar su implementación. Y por último, promover el libre acceso de los datos ómicos cumpliendo los principios FEAR.